Buenas tardes, buenas tardes chicas, ¿cómo están? Espero se me encuentren muy bien. Vean, ahorita cuendo con mi hija y mi Mateo. Vamos a ir a ver una mesa que encontré en Marketplace en Facebook. Le mensajé a la señora que si la tenía disponible y dijo que sí, entonces ahorita voy a ir a verla. Ahorita voy a ir a verla como les digo, a ver si me parece, pues me la compro. Aunque me gustó, nomás la vi y me gustó. Es un... ¿Qué fue, papi? Es un... Viene siendo como rústico moderno o Farhan moderno normal. No es ya la antigua, sino que voy a estar metiendo piezas así como un poco más modernas. Y pues con esa mesa voy a empezar. Pues vámonos a ver, a ver si me la traigo. Yo digo que sí, es bonita. La parte de abajo es... Es de hierro y luego de madera. Entonces me gustó. Vamos. Vengo de traer la mesa y sí me la traje, pero vean que hay un tráfico, pero hay un carro prendido allá que se explotó. No sé qué. Vean. ¿Grabamos, Ida, Ida? Hola, hola muchachas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y ahora es sábado. Les grabé ayer viernes que les dije que iba a traer la mesa. No les pude grabar allá, pues porque no. No, como que no está bien. Este... Luego ya llegué tarde acá por lo del accidente que había en el freeway que les dije. Había un tráfico, tráfico que no se imaginan. Luego más adelante había otro accidente que... Unos carros chocados y... Bueno, ya llegué de noche aquí. Entonces digo yo de noche para que les voy a mostrar la mesa a la muchacha. No la van a ver bien. Y... Y ahora por la mañana, pues... Salí a hacer unos... Unos mandaditos por ahí. Y... Y pues ya ahorita ya es tarde. Es unos 3 de la tarde. Y... Ahorita le voy a mostrar la mesa porque quiero hacer una chuletica. Tengo hambre. Les voy a dar a los hipotes. A las criaturas ya comieron... Les hice como unas tipo catrachitas en la mañana, pero ya es muy tarde. Entonces ya dio hambre. Espero que estén muy bien, que se me cuiden mucho y que pasen un hermoso fin de semana que para ustedes va a ser el lunes. Ahorita les voy a enseñar la mesa. Vean, es esta. Está en perfectas condiciones. Como que la usaron, pues... Pero dice la muchacha que solo fue unos días como que están de mudanza. Y... Pues están vendiendo muebles. Estaban... Tenían unos muebles de sal en venta también. Y otras cosas que ya se la habían llevado. Y esta... Vean la mesita. Está en perfectas condiciones. Eh... Pues si les doy sincera, yo prácticamente así era la que yo les había mostrado de la que iba a comprar porque quería como un así color madera. Que les digo que quiero... Quiero poner como un poco más el estilo, un poco más este... El estilo más moderno, como les digo, este... Siempre el... El rústico mezclado con el frajón que ustedes saben que me encanta. A mí, eh... Este de Castia sí que tiene los muebles. A mí me encanta. Por ejemplo, este yo lo estuve pintando así, ve y quedó hermoso. Y vean, ¿A poco no se ve bonita? Me encanta. Eh... Vean, esto que lleva aquí es puro hierro. Yo así lo quería como de metal, las patas. Eh... Y esta parte aquí así como de madera. Y tiene la parte de abajo también. Le puede poner cositas ahí abajo. Es bien... Y trae las gomas abajo para que no lastime el piso también. Es bien este... Está grandecita. De largo tiene como cuarenta y siete... Eh... Centímetros parece que es. No sé si por centímetros o pulgadas centímetros creo que es. Y pues vean, a mí me encantó. Está bien bonita y está... Bueno, sí la quería yo rectangular para que no me ocupara mucho espacio porque la otra redonda que tenía, pues aquí no hubiese cabido en este espacio. Y vean que ordené la sala diferente anoche debido a la mesa. Digo yo, bien les grabo a las muchachas arreglando la sala diferente, pero digo yo, ay no, no les va a gustar. Van a decir que o lo limpieza les muestro. Pues así quedó. Eh... Recuerdan que aquel mueble grande estaba para aquí, el pequeño para allá, ¿Verdad? Lo que hice para que quedara este espacio así y formar bien la salita. Eh... La mesa que estaba allá, la pasé para allá, vean. Allá la tengo como recibidor. Y me... Y vean el espacio que queda allí, vean. Está bien espacioso. Y el mueble grande queda perfectamente bien acá. Y allí puse el árbol este. Y... Y bueno, pues así está. Y para acá, pues para acá no hay nada porque es la entrada, no quiero poner nada porque es la entrada. Y vean que quedó más espacio todavía para pasar para acá. Recuerdan que había un poquito de espacio, ahora hay bastante espacio. Vean los juguetes de Mateo que no hay donde meterlos. Pero no, ahí se los dejo porque él, para jugar. La ventana la estuve bajando de allá. Eh... Porque pensaba ponerlo en otro lado, pero la voy a volver a poner ahí. Y aquí estuve dejando esto. Aquí en este rinconcito, pues no estorba la... Aquí está libre la pasada, vean. Bien ancha queda la pasada. Me gustó más así porque queda bien espaciosa. La pasada para acá. Queda la salita ya bien hecha, vean. Bien hechita la salita. Nomás que si pongo la ventana allá, pues la TV tapa la ventana. No se mira, no se aprecia bien, pues. No sé si voy a poner algo allí o algún cuadrito largo, así no sé. Porque tapa la ventana. El reloj que les mostré en el hall de compras, quiero ponerlo allá. En aquella pared. Aunque quería hacer otro tipo de ventanas y poner el reloj acá. En medio y las ventanas hacia los lados. Vean la salita, si se mira. Queda un poco... Menos espacio, como siempre le he tenido. Pero me gusta que todo está junto ahí, vean. A mi esposo le gustó como puse los muebles así, me dice. Está bien, me dice, porque así divide la... Aquí está la sala, me dice. Y bien divide del comedor y queda espacio para el comedor allá, vean. Suficiente espacio, eh. No se mira tan apretado como estaba antes. Entonces el comedor tiene su espacio. Y la sala tiene su espacio. Está invitando a pasen adelante, siéntense. Una tacita de café, por favor. Y... Pues sí me gustó. Y me gustó la mesa, gracias a Dios que la... La... Y vean que recién la había subido cuando me metí yo a la... Porque la compré en Marketplace. Por Facebook. Y yo solo pasaba buscando y busqué, pero... Pues sí son caras. Pero esta me... Bueno, esta está nueva, como dijo, hasta traía la etiqueta. Dijo la señora que estaba nueva. Pero ellos se van de mudanzas. Y de mudanzas pues se les arruinan los muebles, dice. Entonces, mejor va a comprar otros muebles. Como les digo, está vendiendo muchas cosas de la casa. Pero ella solo tenía esta mesa y un sofá. Y pues sí, pues ya le tocaba. La mesita venía para donde Alba. Y pues ya lo que faltaba era la mesa para hacer de la decoración de... De primavera. Voy a ver si empiezo con los videos de decoración de primavera ya. Porque ya tengo la mesita que era lo que me faltaba. De ahí de lo demás pues estamos todo cheque, cheque. Vean que con esta cámara me miro. No, es por esa luz que me miro toda amarilla. Tengo la chuleta aquí en limón. La voy a lavar ahorita para luego condimentarla. Ay, disculpen los cambios de luz. En esta casa hay muchos cambios de luz. Vean, y aquí... Aquí es donde a mí me gusta siempre presentarme. Porque es donde me da la claridad exactamente como a mí me gusta. Así, bien clarito. Vean muchachas, el sacafilo de cuchillos no sé qué se me hizo. Creo que es que mi esposo lo anda pescando. Creo que lo llevó. Entonces, vean. Así es como sacafilo yo con otro. Yo lo le hago así. Y venga para acá. Le sacafilo. Mi colocho hermoso. Vean muchachas, por aquí ya puse la chuleta. No la quiero guisada ni tampoco frita. La voy a hacer tipo como sudadita. Que quede como húmeda. Ya van a ver. Ya le estuve poniendo todos los condimentos. Le puse cebolla. Y ya cuando ya vaya a terminar. Que ya vaya a cocinar. Le voy a poner limón. Ya van a ver. Y una... Como... Le voy a poner este... Salsa barbecue. Ay no, que miro yo bien como pañoso esto. Pues mi imaginación. Muchachas, por acá puse el arroz. Ya va a estar. Y aquí está la chuleta. Que les digo que ahora la quiero como media... Como sudadita. Ya va a estar para echarle. Porque le quiero poner este... Salsa barbecue. Ya de último. Muchachas, voy a hacer unas tortillas de harina. De... De más seca. ¿Por qué? No se puede comer sin tortilla. Pues lo voy a hacer para... Para... Voy a hacer poquitas. Solo como unas... Cinco. Vean, un poquito. Vean muchachas. Acá ya le puse la... Salsa barbecue. Qué cute. ¿Ya está? ¿Ya lo puse? ¿Ah? Acá está. Acá. Es el de vino. Ajá, es el vino. Ya le puse aquí la salsa barbecue. Vean. Son inventos míos, ¿verdad? Pero si lo hacen... Ahí me avisan cómo les quedó. Porque estos inventos están ricos. Este es puro invento mío. Ay, qué bonita está, amor. Es el de cálcer, vio, vio, vio. A la vio, vio. Esos inventos, este... Este es puro invento mío. Pero... Pero... Sí quedó rico. Ya las probé. Los pedacitos de chuleta están bien ricas. Ahorita voy a hacer unas tortillas. Y las voy a hacer a... A mano. Me van a quedar gruesas. Pero es que no tengo nailo para hacerla en la máquina. Y es que... Para... Tortear en la máquina. Se necesita de un nailo. De que es como... No de cualquier bolsa, pues. Porque... Hay uno que se pega en la masa. Entonces... No tengo bolsa de esa para hacer nailo. Entonces mejor lo voy a hacer así de... Y que queden gorditas. Gorditas, crujientes y sabrosas. Como yo. No me queda de otra. Va que decir que gorditas y crujientes y sabrosas. Como yo. Quedan ricas. Así. Gorditas. Son ricas las gorditas también. Bien. Cuidado, te golpeas papi. Bueno, yo también usarlo aquí en mi mesa. Está jugando. Me limpié. Me lo regolpé. Voy a pegar en la esquina de la mesa. Cuidado papi. Vean mis hermosuras. Aquí está la comida. Ya el arrocito. Hice frijoles con cebollita. Y esta es la chuleta. Y dos tortillitas. Así es como vamos a estar comiendo. Buen provechito para todos los que estén comiendo. Que Dios bendiga nuestros sagrados alimentos. Vean, ya llegué a Catar. Ya llegamos a Catar. Que vengo con mi Mateo. Vamos a empezar por acá. Vean, pues esto es para ahorita San Valentín. Pero yo de San Valentín no decoro. Están bonitos estos tapetes. Para la mesa. Por cinco dólares. Vean esto. Estos están bonitos. Como para derretir una vela y ponerla acá. Están lindos. Tres dólares. Por acá están estos a tres dólares. Ay Dios mío. Qué grandes repisas estas. Cinco dólares. Cinco dólares. Sí, mira. Pero qué grandes repisas. ¿Qué se puede poner acá? Unas miniaturas. Vean esta. Están un poquito más grandecitas. Cinco dólares. Sí, papá. Vean estos son macetas. Tres dólares. Vean, esta es otra repisita. Ahí velas. Vean que hay casas bien bonitas. Pero lo que me llama la atención son estos, vean. Están bien lindos. A cinco dólares. Lo malo es que solo sale para el café. Y estas redondas no traen nada. Sí, papá. Solo para el café hay. Acá hay otra negra, vean. Pero solo para el café. Cuestan cinco dólares. Pero están bien bonitas. Vean las bellezas de cojines que están aquí. Están, son miniaturas. Están chiquitos, pero están bien bonitos. Vean este. Cinco dólares. Vean las donitas. Por aquí hay florecitas. Hay hojas también. Vean. Vean las coronitas para ahorita. Para el San Valentín. San Valentín. Hay ramitas bien bonitas. Están tres dólares. Se me hace cara porque no trae nada. La verdad. Estas se me hacen cara también. Cuesta tres dólares. Un poquito las que trae. Vean, vean. Qué bellezas. Están bonitas. Para el... Para primavera o el verano. Está linda. Vean estas otras. Cinco dólares. Están bonitas también. Estas casitas. Vean estas bellizadas. Cinco dólares. A Becky. Le dio una de estas. En la decoración. Cinco dólares. Están bonitas. Vean qué bonitas. Vean estos canister. Por cinco dólares. Están bien bonitas. Están en buen tamaño. Vean cuánta servilleta. Cuánta mantita hay. De linda. De re linda. Wow. Esta está bien bonita. Miren la rosita. Ve. A mí el color. El rosa palo. Que es este. Suavecito. Este me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, papi. Vean este. Qué bonito está. ¿Verdad, mamá? ¿Verdad? Trae. Este para agarrar las huellas calientes también. Vean qué lindas están todas estas mantitas. Ahí están bellas. Vean esto. ¿Verdad? Sunshine. Vean esta qué bella que está. Y lo que dice también. Vean este qué lindo está para hacer una manualidad. Ahorita para primavera. Hacerla de flores. Está bien bonita. Vean qué bellezas. Vamos a ver qué cuesta esta planta. 130. Wow. Mamá. ¿Qué te puedo llevar de ese? Esta plantita cuesta 20 dólares. Vean estas qué bellezas. Wow. Cuesta 25. Wow. Wow. Ay, qué bella esta. 20 dólares. Qué belleza. Qué belleza. ¡Suscríbete! 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 ¡20 dólares! ¡Wow! Es que toda esta línea es cara. ¡Santo Dios! Por más que me guste algo, lo encuentro carísimo. La verdad que es caro. Vean esta belleza, dame. Qué bellas que están. Cuesta. No tiene el precio. Vean, estas he visto que han salido de moda ahorita. ¡30 dólares! Estas también están lindas. Estas me gustan. Andan por $25. Estas están bellas. Estas también. Vean estas, qué bellas están. $5 dólares cuesta. A ver esta. $35 dólares. Estas hermosas bandejas. Estas cuestan $5 dólares, pero vean, solo viene una rama. Se me hacen muy caras. Vamos a ver estas. Vamos a ver estas. Estas están bonitas. $5 dólares también, pero están bonitas. Vean estos. Vean estos, qué bellos. ¡Wow! ¡20 dólares! ¡No, no, no! ¿Este es este? ¿Este es este? Ajá. Este $25. Este está bien bonito. Está $15. ¡Wow! ¡Qué bella que está! Vean el cuadrito que se volvió famoso ahorita para el $14. $20 dólares cuesta. ¡Wow! Y está chiquito. No está grande. Vean. ¡Wow! ¡Qué bello esto! Pensé que era hondo, pero no. ¡Qué lindo que está! $25 dólares. No. No. ¿Vas? No. 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 ¡Qué belleza este! 30 dólares que lindos están estos unas cucharitas voy a ponerles estos están bellos también son chiquitos 5 dólares 6 dólares ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!